Y vamos a las 12 y 6 y vamos a dar paso a uno de nuestros compañeros de Comunidad Comunidad que hoy solo nos pueden atender vía telefónica. Estamos con Emi, al que damos paso ya mismito. Adelante, compañero. Sí. Hola, buenos días y bienvenidos todos a Comunidad Comunidad. La verdad es que a Juan hoy no le apetece participar y siempre es respetable, respetar siempre los ritmos de los compañeros y los espacios. Y si no le apetece, yo tampoco puedo obligarle. Y yo la verdad es que me operaron ayer y aún me cuesta caminar. Tenía una de las piernas un poco fastidiadas. Ya estoy mejor, ya me han operado. Entonces unos días tengo que guardar reposo. Y bueno, hoy vamos a hablar de el hermetismo y de los siete principios herméticos. Vale, ¿de dónde es el hermetismo? Bueno, pues el hermetismo es una filosofía o doctrina especial que consiste en las doctrinas secretas de este maestro, que era el Hermes, el dios Hermes Trismegisto, que era una combinación entre el dios Thoth y el dios Hermes de la antigua Grecia. Y aquí pone, en el Kivalión, un libro escrito por tres grandes iniciados en el hermetismo. Dice, ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, los que han llegado hasta nosotros a través de las centurias transcurridas desde los tiempos del gran fundador, Hermes Trismegisto, el elegido de los tiempos del gran fundador, ay, perdón, de los dioses, perdón, que murió en el antiguo Egipto cuando la raza actual estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham, y si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas, que en cualquier tiempo han sido impartidas de la raza, son originarias en esencia de las formuladas por Hermes. Aún las más antiguas doctrinas de la India han tenido su fuente en las enseñanzas herméticas. Desde la tierra del Ganges, muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia el Egipto para postrarse a los pies del maestro. De él obtuvieron la clave de maestra, que a la par explicaba, reconciliaba, sus diferentes puntos de vista, estableciéndose así firmemente la doctrina secreta. Bueno, pues nada, vamos a entrar ya en materia de los siete principios o siete leyes fundamentales. Y bueno, este es el capítulo 2 del Kivalyán. Y dice lo siguiente. Los principios de la verdad son siete. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y bueno, ¿cuáles son estos principios? Principio número uno. El primer principio es el principio de mentalismo. Y el Kivalyán dice que el todo es mente, el universo es mental. Bueno, este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, y en una palabra. Pues todo cuando es sensible a nuestros sentidos materiales. Es espíritu. Quien en sí mismo es incognoscible e indefinible. Pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio al establecer la naturaleza mental del universo explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público. Y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a revisar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usados por ellas. Con la clave maestra de poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia. Y el cómo y el por qué, todas estas son subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo a el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave de maestra, la maestría es imposible y el estudiante que no la posea en mano llamará a la puerta del templo. Bueno, y con esto acabamos el primer principio, el principio mental de todo es mente. Vale, os voy a leer ahora el segundo principio, que es el principio de correspondencia. Y el principio de correspondencia, dice el Kivalión, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que siempre hay cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de varios estados del ser y de la vida. Y del antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto. Y afirmo, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera sería incomprensible, se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideran este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, porque en el intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque no sea más, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera, quien comprende los principios de la axioméritia, habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o desconocido, estudiando la mónada que se llega a comprender al arcángel. Os voy a explicar esto un poco, ¿vale? Ya lo he leído. Si, por ejemplo, nosotros hacemos una figura como un hexágono o tal, el principio básico universal es la ley de correspondencia. Si os fijáis en un hexágono, así como es arriba, es abajo. ¿Y esto cómo se aplica, por ejemplo, al plano material? Pues, por ejemplo, un árbol. ¿Qué sucedería si nosotros extrayésemos un árbol de la Tierra y le diésemos la vuelta y lo volviéramos a enterrar? Sería el mismo árbol con la misma estructura. Si os fijáis en las raíces, son igual que las ramas. Esto también lo podemos aplicar a los hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Guardan cierta similitud y cierta simetría. Así ocurre con los pulmones. Así ocurre también con el universo. Si nos fijamos en nuestro sistema neuronal, comparte los mismos patrones geométricos que las galaxias. Entonces, esto es un poco lo que es arriba, es abajo, y así como es adentro, es afuera. Creo que este principio es súper importante saber esto. Bueno, vamos con el tercer principio. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue anunciado cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera entre pochos. De igual manera que una rueda que cierra rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, ya los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder. Ha dicho uno de los más antiguos escritores. Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Y qué gran verdad. Cuando nosotros vemos el planeta Tierra girar, prácticamente parece inmóvil. Porque desde nosotros siempre está en movimiento y nosotros estamos en movimiento con él, ¿no? Del mismo modo, pues eso, se mueve de una manera tan, tan lenta que nosotros apenas podemos percibir ese movimiento, ¿no? Pero sí que se mueve. Todo se mueve. Lo que pasa es que de una forma que está casi estática, pero aún así vibra. Porque así funcionan las ondas. Del mismo modo pasa con los átomos. Los átomos son prácticamente vacíos y están ahí en constante vibración. Aunque nosotros veamos la mesa estática, realmente se está moviendo. Lo que pasa es que lo hace de una forma casi imperceptible. Pero cuando vamos al otro extremo, también parece que está inmóvil. Por ejemplo, una rueda, ¿no? Cuando una rueda empieza a moverse de una manera lenta, podemos percibir su movimiento. Pero cuando va tan, tan rápido, ahí ya dejamos de percibirla y parece que está inmóvil cuando realmente está yendo a una velocidad verticinosa que no la podemos percibir. Me parece muy interesante esta enseñanza, la verdad. Bueno, vamos con el cuarto principio, que es el principio de polaridad. Y dice así. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Así dice este principio según el equivalión. Y bueno, aquí lo explica más en detalle. Dice. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Afirmaciones que son en otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos investigadores. Y que literalmente decían. La tesis y la antétesis son idénticas en naturaleza. Difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad. Pero se difieren en graduación. Los pares de opuestos pueden conciliarse. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos. Los dos aspectos. Y que los opuestos no son en realidad. Sino los dos extremos de la misma cosa. Consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque son opuestos, son realmente la misma cosa. Considerándose la diferencia simplemente diversos grados de la temperatura. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad. Son grados de la misma cosa. Y que ésta se manifiesta en esos opuestos que no es más que los polos de eso que se llama calor. O sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad. Las que, en resumen, no son sino la misma cosa. Siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos, aparentemente. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos. Tantos que las palabras que nosotros usamos para designar agradable y desagradable se esfuman una en la otra hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que graduaciones de la misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida y voluntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar eso por medio del poder de la voluntad. De acuerdo con las fórmulas herméticas, el bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase en la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Esto, por ejemplo, lo hacen mucho los psicólogos. Los psicólogos tratan de transmutar aquello negativo en positivo y de alguna forma te lo acaban implementando por medio de esas técnicas. Ellos han tenido que trabajar mucho esa voluntad de transformar lo negativo en positivo. Y también se encargan de aplicarlo a los demás, como bien dice este principio. Bueno, vamos al principio del ritmo. El principio del ritmo dice Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen, de acuerdo con el principio de polaridad. Descrito un movimiento A. Siempre una acción y una reacción. Y hay un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo. Soles, mundo, animales, mente, energía, materia… Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas, todas y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último que creen que los hermetistas de este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal. Y han descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta cierto grado, grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este y otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse, y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente. Pero el maestro lo efectúa conscientemente, y por él solo poder de su voluntad alcanza un grado de tal estabilidad y firmeza mental que casi de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por este principio de ritmo. Este, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos, emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Bueno, ¿qué decir del principio de ritmo? Muchas veces nos viene un bajón, ¿no?, que termina en una catarsis. Y a la inversa. Estás muy feliz. Por ejemplo, las drogas es un buen ejemplo. Tú te drogas mucho y en el momento estás súper feliz. Y luego, ¿qué pasa? Que acabas llegando al otro polo, ¿no? El polo de la resaca, el polo del malestar. Y eso hace mucho el alcohol, sobre todo. Por el principio de ritmo, te arrastra, digamos, como un péndulo, ¿no? Y eso se puede ver también en las mareas de los oleajes. Y es un momento que me están llamando. Y, bueno, lo que iba a decir, que es que ha entrado una persona a mi casa. Vale. Por ejemplo, también ocurre con las mareas. Las mareas de las olas. Lo que hacen las olas es... Va el agua hacia adelante y luego la corriente la tira para atrás. Y luego vuelve a ir hacia adelante. Y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos un péndulo, pues también, así como va hacia la izquierda, pues va hacia la derecha. Y, bueno, esto se puede aplicar a todo. Vale. Como queda poquito tiempo, voy a explicar los dos últimos y pondré una canción final. Bueno, y el audio de Ángels, por supuesto. Que es el principio de causa y efecto. Esto se aplica mucho hoy en día. Y dice lo siguiente. Toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad. Pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa. Y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente. Y que todo ocurre conforme a la ley. Digamos que la casualidad sería la causalidad. Es muy importante. La suerte es una palabra vana. Y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos. Hasta cierto grado. Y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve y por los deseos o voluntades de los demás. Si estos son superiores a las de ellas, la herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como automata. En el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus carácteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser aquellos de los jugadores o autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio de causalidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y elegir en su propio plano. En lo dicho, está condensando un valiosísimo conocimiento hermético que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubrirá. Bueno, yo sé que el tema del principio de causa y efecto se trasciende cuando entendemos la simplicidad, que es un término que descubrió Carl Gustav Jung posteriormente a la redacción de este texto. Este texto creo que era del siglo XVIII, este libro. Perdón, me está dando hipo. Y bueno, decir que se puede, como dice esto, se puede superar por medio de la simplicidad que es cuando suceden dos o más fenómenos acausales. Ay, perdón. Por ejemplo, ¿no os pasa muchas veces que pensáis en una persona y de pronto os la crucéis por la calle? Eso, por ejemplo, sería simplicidad. No hay una causa aparente de que hayas visto a esa persona ni se ha dado un efecto. Se ha dado un efecto sin una causa aparente, ¿no? Pero ya aparecía en tu mente. Entonces, esto es como un ejemplo de lo que es la simplicidad. Y bueno, voy a acabar ya con el principio de generación. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El equivalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculinos y femeninos. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo. Y en los planos superiores toma formas más elevadas. Pero el principio... Perdón, es que me ha entrado hipo. Ay, Dios mío. Vale. Pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin ese principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con los llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que sólo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. Os voy a explicar. Con esto se refiere a que muchas veces, bueno, para empezar, todo es masculino y femenino, ¿no? ¿Cómo se reproducen las plantas? Pues las masculinas operan en las femeninas y polinizan a las masculinas. En el caso de las personas, pues los seres humanos hembra, pues de alguna forma reproducen gracias al marzo, ¿no? O sea, cuando se unen la unión de sexos hace la reproducción y esto se produce pues en todos los planos, pero también en la generación de todo, se podría decir, incluso del universo, ¿no? En el Big Bang estaba el vacío por un lado y la expansión por el otro, la explosión por el otro. Entonces, este principio viene a decir que eso, todo tiene su parte masculina y su parte femenina, su parte yin y su parte yang. Y dentro de cada yin hay un poco de yang y un poco de cada... Y dentro de cada yang hay un poco de yin. por eso siempre vamos a tener dentro de nosotros cierta feminidad y cierta masculinidad. Y bueno, cuando dice teorías perversas se refiere a la ideología de género, es decir, cuando se empieza a desarrollar si te gustan las muñecas eres chica, si te gustan las máquinas y tal, eres chico, ¿no? Entonces, esto dice que no, que el principio de generación no va por ahí. Y bueno, esto sería un poco ya el programa de hoy. Os vamos a dejar con un audio de Angel que voy a pasar a mi compañero ahora en este momento. Y bueno, con el audio de Angel nos despedimos. Quería preguntarle al técnico si está el de la cara oculta o podemos... sí, ha venido, ha venido, está preparado ya. Vale, pues nada, yo creo que con que acabes con el con el vídeo de... Bueno, sí, yo creo que cortamos ya y pondremos el audio de Angel la semana que viene y así no le quitamos no le quitamos espacio al de la cara oculta. Vale, compi, sin problema. Perfecto, buena pues nada. Buen fin de semana, compi, hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.